¡Hola, hola! Bienvenidos al canal, mi nombre es Rosy Vázquez y hoy les traigo un vídeo más de compras. Pues seguimos con la temática de julio, en donde hay rebajas, claro, todas las tiendas pues tienen rebajas en muchísimos productos. Y esta vez les traigo mis compras en Liverpool, aquí está. Me dieron una bolsa gigante, que miren, tapa toda la cámara, pero ahí lo pueden mirar. Y también en Liverpool en línea están teniendo muchísimos descuentos para, bueno, por esta temporada. Lo principal, bueno, yo fui a un Liverpool en donde ya tenían las rebajas en bolsos y en varias, varias cosas. Pero pues yo iba en búsqueda de un bolso, en específico de un maxi bolso, miren como este. Que pues sí, no es de los que suelo utilizar, pero andaba buscando uno tipo este para llevar, digamos, una laptop, documentos o algo más grande que te pudiera caber muy bien. Sobre todo una laptop, porque para moverse, pues para desplazarse de un lado a otro con una laptop, casi siempre tienes que llevar pues una mochila. Y a mí no se me facilita tanto llevar una mochila, o sea, no me gusta, me gusta más llevar bolsos. Entonces, por eso andaba buscando uno. Este me pareció perfecto, tiene una buena medida para que le quepa. Entonces, me pareció bien. De las asas, pues lo veo un poco delgado, pero me parecieron bien. O sea, que sí me va a resistir un poco. Y es de esta marca que la verdad yo no la conocía. Es la marca Maps y tenía creo que 40%, un poco más del 40% de descuento. Por lo que de $1,300 me salió en $700 pesos. Y también estaba en color vino, por si les interesa. También estaba en color vino. Y aquí, pues les dejo la referencia. Aquí está, pueden ver la referencia por si la quieren buscar en Liverpool o en línea. Y de adentro, pues tiene un forro normal, rosita. Y lo padre, que me encanta. Ah, bueno, de abajo también se las enseño porque tiene sus puntitos como para que se quede paradita. Que no se vaya de lado. Y de adentro también me gustó que traía incluido estas dos cositas. Me encanta cuando trae incluido este tipo de cosas porque te ayuda mucho a mantener tus cosas en orden adentro. Trae este tipo como de cosmetiquera o para guardar dinero. Bueno, y también este que es como otro monedero. Los dos los puedes sacar de aquí porque este de aquí viene en la bolsa. Y este puedes abrirlo para sacar los bolsitos más pequeños y pues organizarte mejor. Adentro trae un bolso escondido normal que casi todas las bolsas traen con su cierrecito. También me gustó mucho que trae cierre. Porque muchas de estas bolsas que vi ya no traían cierre. Solo traen como ese tipo de broche magnético que se cierra, por ejemplo, digamos así. Pero queda abierto de las dos partes y pues eso tampoco me gusta mucho. Este sí trae cierre completo. Queda mejor asegurado lo que traigas adentro. Eso me gustó muchísimo. Me gustó mucho también el precio, claramente. Y el color. Pues el color es de mis favoritos. Son de los que siempre trato de comprar. Muy sí rosa, pero no tan rosa combinable, digamos. No un rosa que podría no usarse en... Podría usarse en todas las temporadas. Y me encantó. Lo único que no me gustó es que miren. Se le olvidó a la chica quitarle este... El de seguridad. El broche de seguridad. Y pues ahora voy a tener que regresar a que me lo quiten. Pero bueno, es lo de menos. La bolsa me encantó. La vi en línea y estaba disponible. Entonces me pareció bien. Esto yo pensé que traía para un asa adentro. Para que te lo pudieras llevar con asa también. Pero no, no trae un asa adentro. Entonces creo que es solo la decoración del bolso. Pero pues está bien porque a mí en realidad lo que yo quiero es llevarla así. Digamos, en el hombro. Así. Con lo que lleves adentro de documentos o laptop o algo. Entonces, por eso me gustó. Me gustó que es espaciosa. Que es de este material que no se ensucia tan fácil. Como si fuera tela o gamusa. No. Es de material como de plastiquito. Que se puede limpiar con un trapito. Entonces también si llueve. No se moja tan fácilmente. Es como, si es como plástico. Entonces pues no, no, no le, no se filtra el agua. Eso también es un buen buen punto sobre este bolso. Y me encantó. Entonces, esta fue mi primer compra. Y ya estando ahí, pues me pasé a una cosita del cabello que ya quería reponer. Y les estoy hablando de las ampolletas de Keractive. Pues ya he hecho un video, ya tienen un video en el canal sobre estas. Que son de mis favoritas para reconstruir el cabello procesado. Son de las que más me han ayudado a fortalecer el cabello una vez que me lo teñí o me lo decolore. Entonces pues ya quería tener aquí mi stock de ampolletas. Y me encantaron. Estas tienen un precio de $170 pesos. Y me compré una cajita de 12 para que cuando se me terminen las de Revlon que estoy utilizando, pueda utilizar esas. Y también me quería comprar otra cosa que estoy viendo ahí en Liverpool. Pero yo creo que esa vendrá si es que me la compro en un video próximo. Y ya pasando por ahí, pues también tenían descuentos en zapatos, en ropa, muchísima selección de dónde elegir. Y bastante variedad de descuentos. Desde el 30, 40, 50% de descuento hay bastantes buenos descuentos. Solo en perfumería no vi descuento. Como siempre, ahí no hay descuentos. Sino que hay meses sin intereses o que empieces a pagar dentro de tanto. Eso es lo malo de perfumería. Pero bueno, en lo demás sí hay casi en toda la tienda Liverpool hay descuentos. Yo diría que aprovechen más bolsos, zapatos. Si es que quieren comprar algo, lo que más trae descuento son bolsos y zapatos. En mi opinión, a lo que vi en esa tienda al menos eran los mejores descuentos. Y también pasando, me di una vuelta por la joyería. Que no sé cómo está estructurada porque en realidad están los relojes. Creo que tienen más mesas de relojes y joyería está un poco raro. O sea, yo prefiero los stands que son largos a los stands altos. Porque entre piso y piso pues te vas como que ya los de arriba ya casi no los veo bien. Entonces pues estaba un poco difícil de ver. Pero sí llegué a notar que tenía un letrero donde decía que todo tenía 25% de descuento. Claro, después te aclaran que pues tal marca no, tal marca no. Pero la mayoría sí, ¿no? Y una de las marcas que sí tenía descuento era esta. Olivia Burton. No sé si también hayan visto otro... En otro de mis videos creo que les enseñé que... Me compré un reloj también de Olivia Burton. También en Liverpool porque le ponen muy buen descuento. Y esta vez lo que vi fue joyería. Miren cómo te lo dan. También en este caso creo que en Liverpool no te dan... Si la marca no manda estuche creo que no te dan ninguna bolsita. La verdad no estoy tan segura. Pero sí, aquí Olivia Burton siempre te manda... Siempre tiene cajita. Tanto joyería como relojes tienen su cajita. Y vienen, te dan una garantía por si le pasa algo a tu joyería dentro de los próximos 60 días. También vienen las instrucciones de la marca. Viene cómo cuidarlo. Cómo cuidar la pieza y así. Y sus redes sociales. Olivia Burton es una marca que a mí me gusta muchísimo. Por sus decoraciones sobre todo. Porque es muy de mariposas, flores y así. Entonces pues me gusta mucho. Y yo ya había estado viendo estas pulseras. Porque lo que me compré fue una pulsera. Miren, así se abre. Y aquí adentro trae el documento, el documento, la joyería. Y viene, viene, viene bien protegido. Entonces lo que yo estuve viendo fueron pulseras. Al final me decidí por esta que es una colección que sacó por... La verdad no estoy tan segura de que sea de lineal fijo. Pero es una colección. Es que estoy viendo que la vean bien. Es una colección que sacó como de verano. Porque trae unas conchitas, una estrella de mar. Y creo que ahorita estoy como muy de verano. Porque también me compré la otra... En otra tienda me compré un juego de estrellas de mar. Entonces no sé qué traigo con el mar. Y vean, es en cristales azules, perlitas. Trae esta como almeja o conchita. Y esta estrella de mar. Yo las había visto en su página. Pero creo que el año pasado se agotaron. Y pues ya no lo pude comprar. Esta vez me lo encontré en la tienda. Fue de casualidad. También tienen otra que es como en cristales rosas y morados. Y esa sí creo que es de siempre de Olivia. Pero esta según yo ya estaba agotada. Ahora apareció de nuevo. Entonces pues no... Pues no estuvo tan difícil la decisión. Me decidí por esta. Y lo padre de esta es que miren. Ya viene así cerrada. Y pues puedo meterla en la mano. Pero tiene un... Tiene un como sistema especial. Que puedes recorrer esta parte de aquí. Que no sé si lo vayan a alcanzar a ver. Puedes recorrer... Esta parte tiene una bolita. Donde tú lo recorres. Y sin necesidad de abrir el broche. Se va recorriendo hasta el final. Quedándote... Quedándote la pieza como en... En orden. O sea... A tu medida digamos. Ese sistema me pareció súper bien. Aquí está. Y vean como queda como bien asegurado. Hacia tu muñeca. Que no se te... Que no se te vaya a caer. Y sin necesidad de abrir y cerrar el broche. Sobre todo porque este tipo de broches. Son un poco delicados. Entonces pues... Me pareció súper bien este sistema. Para... Para que tu pulsera sea como flexible. Y te quede bien bien asegurada. Y para quitarlo igual. Solo necesitas... Solo recorres esta... Esta bolita que viene. Es un sistema súper bueno. No había notado que lo tenía Olivia. Miren. Aquí no sé si lo puedan ver así. Que este... Es que es este de aquí. Esta bolita de aquí. Se mueve. Permitiéndote... Ajustar bien tu pulsera. Entonces me pareció súper bien. Esta... Les digo... Tenía un precio... Un descuento del 25%. Y de $1,700 quedaba en $1,200. Entonces pues... Me pareció bien. Sobre todo porque... Les digo que... Según yo ya... Ya estaba descontinuada. Porque era de una colección de verano. Y ya no la había visto. Me la encontré de casualidad. Y pues la primera vez... Si no la... No la pedí. Dije... No pues... Mejor me espero. Cuando la quise pedir. Ya estaba agotado. Y ahorita pues... Si la tenían ahí en exhibición. Quién sabe si la tengan en línea. La verdad no alcancé a entrar en Liverpool en línea para mirar. Pero Olivia Burton siempre tiene buenas opciones. También tenía otra igual pero de una estrella. Bastante bonita. Las de cristales. Tiene para... Tiene mucha variedad. Y muchas opciones bonitas. Que me gustan porque son muy delicadas. Y traen ese tipo de detalles. También tiene unas pulseras con abejitas. Que están muy muy bonitas. O como abejorros. Mejor dicho. Que también me gustan muchísimo. Y pues esa... Esa compra fue la que hice también. Y... Con este producto. Termino las compras de Liverpool. Espero les haya gustado este video. Suscríbanse. Déjenme sus comentarios. Y nos vemos en el próximo.